En esta oportunidad vamos a escuchar al analista económico Daniel Flores Escobar, licenciado en Relaciones Internacionales con Especialización en Economía, donde ha emitido advertencias sobre la proyección económica para la presente gestión del gobierno boliviano. Mencionó que los diversos rubros se verán afectados debido a la escasez de combustible y la falta de dólares. Hoy Bolivia no solo está en riesgo económico, sino también en riesgo político. Modis ha dicho que la falta de dólar afectará a la economía de Bolivia. Todo esto también está pasando por la deuda que tiene el Banco Central. Denuncian que el gobierno no está informando sobre la real inflación. Hoy no trabaja, solamente están trabajando una campaña mediática. Hoy también mencionó, así se aprueben todos los créditos, no va a solucionar el problema económico en Bolivia. Mencionó que el gobierno de Luis Arce Caracora hoy está peor que en los gobiernos neoliberales. El gobierno buscará cualquier marcha, cualquier movilización para buscar de culpar por las crisis económicas en Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. La proyección que se tiene para este año, principalmente en los sectores gruesos de la economía boliviana, particularmente el agro. Para el agro se espera que este año se exporte 600 millones de dólares, menos que el año pasado, fundamentalmente por el fenómeno de la sequía, asociado al cambio climático, pero también por la dificultad en el acceso a insumos de importación para la producción de determinados bienes en el agro. ¿Qué es lo que pasa? El tema de la escasez de dólares ha contagiado la escasez de combustible y la escasez de combustible ha perjudicado al desarrollo del calendario normal de actividades en el agro. También ha afectado la importación. Muchos bienes y insumos se han incrementado de precios hasta un 30%. Entonces eso, por ejemplo, significa una caída de rendimientos en el caso de la soya, en el caso del agro, y se calcula entre 600 millones de dólares menos para este año. Con el oro, lo que mencionábamos anteriormente, tendríamos una caída que tendría como techo 700 millones de dólares en relación al año pasado. Con el gas, una caída que en función a, digamos, la situación internacional y determinados acuerdos que se tienen que gestionar con Brasil y con Argentina, estaríamos hablando de una caída que llegaría a los 800 millones de dólares. El año pasado, el gas significó, bueno, decreció el 12,15%, el 12,5% en relación a la gestión 2022. ¿Y qué significa eso en términos, por ejemplo, de gestión, en términos de lo que viven las personas? Menos obras, menos capacidad del Estado para realizar inversión pública, menos capacidad del Estado para poder generar los mecanismos necesarios para que los sectores menos beneficiados en el esquema económico actual puedan acceder a un mínimo vital y puedan tener oportunidades económicas. Como último punto, me gustaría mencionar las recalificaciones de las entidades del Sistema Financiero Internacional, que son las calificadoras de riesgo. En los tres puntos fundamentales, por ejemplo, el de Moody's, el de Standard & Poor's, y en relación a Fitch Ratings, los tres nos han bajado la nota mínima que no se veían en los últimos 13 años. Entonces, esto es algo, una situación sumamente peligrosa. Por ejemplo, el informe de Moody's señalaba que Bolivia no solamente es un país de riesgo económico, sino también ahora es un país de riesgo político. Eso en relación a algunas decisiones, particularmente a la institucionalidad del Estado plurinacional. Por ejemplo, el informe de Moody's también señala que la escasez de dólares también va a perjudicar al sistema financiero. Particularmente hay muchas cosas que decir sobre el sistema financiero. En primera instancia, que el proceso de bolivianización que hizo que nuestras monedas tengan mucha estabilidad en los 14 años se ha paralizado y ha girado. Ahora tenemos un proceso en donde las personas buscan cada vez más dólares y mediante esos dólares se han generado también mecanismos especulativos y demás, ¿no? Todo debido sobre todo a que el Banco Central ha perdido el control de la política monetaria. Bueno, en relación a eso, tenemos esa escasez de dólares que ha perjudicado también al sistema financiero y nosotros pensamos que esa afirmación se debe a este pasivo oculto que tiene el Banco Central, esta deuda de 2.800 millones de dólares con la banca comercial. Entonces, es una situación sumamente crítica. El gobierno nacional, con esto me gustaría finalizar, el gobierno nacional simplemente se dedica a trabajar las expectativas. ha hecho todo un despliegue comunicacional para, por ejemplo, resaltar cosas como la inflación, que si las miramos de forma detenida no son como nos las cuenta el gobierno. Un ejemplo, el año pasado la inflación de alimentos llegó al 15, estuvo entre el 12 y el 15%, la inflación de productos básicos. Entonces, si yo miro los datos, las personas, la ciudadanía, el pueblo, ha tenido grandes afectaciones, particularmente desde el año pasado, en su economía diaria y en particular en los productos de la canasta familiar y esto está a la vista de todos. Segundo, que tenemos un gobierno que no trabaja los fundamentos económicos básicos, la gestión fiscal, está ocupado sobre todo en hacer campañas comunicacionales para hacer creer a las personas que estamos bien, que esta situación es temporal y que hay culpables políticos de la crisis económica. Los culpables políticos en este caso serían la Asamblea Legislativa, que no aprueba créditos. ¿Qué podemos decir al respecto? Que para el balance fiscal de este año, ni siquiera aprobando todos los créditos en cartera que disponen los organismos internacionales para Bolivia para este año, alcanzaría, ni siquiera aprobando todo y ejecutando todo y que se desembolse todo, alcanzaría para que el Estado pueda tener números verdes en términos de balance fiscal. También ha generado otros culpables, por ejemplo, la especulación. ¿Por qué ocurre la especulación? Básicamente porque el Banco Central ha perdido control de la política monetaria, porque ya no tiene dólares como Banco Central. El nivel de divisas es el más bajo en los últimos 15 años y si se confirma esta situación de reservas internacionales netas negativas, estaríamos hablando de algo que no sucedió ni siquiera durante el neoliberalismo. Ni siquiera durante el neoliberalismo tuvimos reservas internacionales netas negativas. Entonces esta es una situación sumamente preocupante. Y el último culpable que ha tratado de caracterizar al gobierno, que es el compañero Don Morales, ¿Cuál es la situación aquí? Desde mi punto de vista, ¿Qué pasa, digamos, con la movilización en relación al tema de la sigla, a la situación política? Entiendo que hay mucho descontento, mucho malestar. Yo pienso que, en este caso esto es una opinión personal, el gobierno puede utilizar cualquier forma de movilización en este momento para buscar culpables a la crisis económica. Por ejemplo, en este momento hay más de 100 cisternas paradas en Paraguay por una deuda que se tiene con los proveedores de combustible que alcanza los 600 millones de dólares. Si en este momento estuviéramos en crisis o conflictos sociales o políticos o bloqueos, el gobierno no dudaría ni un segundo en culpar a Evo Morales de esa crisis. Entonces, mi punto aquí es que el gobierno ha simplemente trabajado las expectativas, lo comunicacional en términos económicos y se ha olvidado de los fundamentos, se ha olvidado de la gestión fiscal, se ha olvidado de la gestión pública y los resultados que están a la vista de todos.